Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola se está moviendo Tiene un fuerte entazo y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy violento y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Oye, muy buen cuarteto, muy moderno El cuarteto es un mail originario de allá de la Argentina Gracias Cese Siempre muy bueno tu gusto Y ya vienen los siguientes dos temas que me está poniendo aquí Cody y Alaya Quiero agradecer sus likes a Bons, Cristina de Anei, Mr. Zorro, Ezequiel y Cody